Su insomnio podría provocarle problema de insuficiencia cardíaca. Si usted no puede conciliar el sueño con facilidad por varios días a la semana, suele despertarse durante la noche, no se siente descansado luego de dormir, o presenta irritabilidad, depresión y ansiedad, podría estar sufriendo de insomnio crónico y su corazón podría estar en riesgo. Se estima que entre el 30% y el 40% de los adultos informan síntomas de insomnio en algún momento de un año determinado y que el insomnio crónico es uno de los trastornos del sueño más comunes, afectando a aproximadamente 15% de la población. Un ensayo epidemiológico publicado en el European Health Journal recopiló datos de referencia sobre los síntomas de insomnio crónico en 54,279 participantes y su relación respecto al alto riesgo asociado para presentar insuficiencia cardíaca. Si bien anteriormente los síntomas del insomnio crónico se reconocían como frecuentes en pacientes con insuficiencia cardíaca, esta investigación ha podido precisar si el insomnio se asocia con una mayor incidencia de insuficiencia cardíaca entre sujetos libres de esta. El trastorno de insomnio induce un estado de hiperactividad que provoca desregulación del eje hipotalámico, pituitario suprarrenal, resistencia a la insulina, diabetes, depresión, aumento de la frecuencia cardíaca en reposo, presión arterial elevada, entre otros. El estudio proporciona pruebas sólidas de que las quejas asociadas al insomnio no son síntomas menores en una población de mediana a mayor edad y que ese trastorno de no ser tratado con efectividad puede tener graves consecuencias cardiovasculares a largo plazo. Para conocer más sobre este tema, manténgase conectado con Medicina y Salud Pública. Gracias por ver el video.